Tengo alrededor de 13, 14 años. Hace apenas unos 22 meses compré una Nissan, es 2015, la compré nueva de la agencia. Duré alrededor de 3, 4 años para juntar una entre del 20%, gasté 100 mil pesos, 120. No he podido tener dinero para depositar a mi cuenta personal porque he estado trabajando duro para poder hacer pagos. Y ahora la gasolina es tan costosa que pienso que tengo que trabajar el resto de mi vida nada más para estar comprando carros nuevos y para piezas de la camioneta. Es muy fácil nada más trabajar de 16 a 18 horas diarias. Es la única manera. Obvio, no vas a tener vida en absoluta. Bueno, a mí me gusta mi trabajo, me gusta servir a la gente, me gusta tratarla de buena manera. Me gusta mi trabajo. No, esto es, estamos viviendo los días más difíciles de la vida. Pues que razone, que entiende que nosotros trabajamos bastantes horas y que estamos tratando de mantenernos firmes y ayudarle a la gente, pero tiene que escucharnos, tiene que entender que es costosa la vida y mucho más con estas cosas que están sucediendo. Sí, los incrementos de la gasolina son muy altos. Pues espero que entre en razón y que nos apoye con el aumento un poco para que nosotros podamos, para que no trabajemos tantas horas. 16 horas son demasiadas. Nos gustaría 4 pesos 50 centavos el aumento al pasaje, 3 pesos a locales. Esa es la idea que podemos tener. No, no, este año sí fue donde sí nos dieron en la, en la, pues en la torre. Ajá, en la torre. Pues de hecho yo tengo, soy dueño de dos, de dos astros y ahorita las tengo paradas porque ya choferes ya no quieren trabajar ese tipo de, de camionetas porque 6 cilindros, de 6 a 8 cilindros. Pues ahorita tengo una semana ahí las dos camionetas paradas porque no nos sale, pues nadie quiere manejar ya ese tipo de transporte. Pues de que tengan un poco más de, pues de razonamiento con nosotros, ¿no? Porque sí nos ayudan en, en apoyo a, pues el aumento de la tarifa porque tenemos ya como 5 años que se quedó estancada la tarifa y tenemos 5 años que no nos han subido ya la tarifa oficial. Y todo sube. Y todo sube. Ok, de la buena. ¿Algo más quieres comentar? No, pues la, pedimos el apoyo a nombre de los, de los transportistas, de los tres gremios, CTM, Franca Azul y Estrella. Yo me siento presionado en cierta manera porque. ¿Eres trabajador o eres dueño? Soy trabajador, soy trabajador. Son 400 pesos, 400 pesos, entonces en esta situación con alza de gasolina estoy pagando 120 pesos más por día, por día, entonces por semana también 120 pesos más que estoy pagando. Ahora por semana, entonces si no está afectando demasiado en el alza de la gasolina. No, trabajamos de 14 a 16, 17 horas. Entramos, algunos entramos a las 6 de la mañana para salir de las 10 de la noche. A las 8 de la mañana para salir a las 12 de la noche. Entonces, es demasiadas horas. Sí, pues realmente que nos entendieran que no es por nosotros, sino que también de esta manera nos apoyaran toda la gente para que levanten la voz, porque a todos nos está afectando el alza de la gasolina. Tanto al pasajero, mucha gente piensa que no le afecta porque no tiene carro, pero va a subir el frijolito, el huevito, el aceite, va a subir demasiado todo. Pues ahí ellos saben lo que hacen, dicen que saben lo que hacen, pero realmente está afectando todo. ¿Por qué? Porque la gente realmente va a pagar más pasaje, va a pagar de 24 a 25 pesos, ahí le va a afectar demasiado también a la gente. Entonces que la gente reaccione también, que reaccione a lo que está pasando. No es tanto que queramos levantarnos, sino que queremos que se haga justicia. En cierta manera tenemos que le bajen a la gasolina para que no se le incremente de más al pasaje. Así salimos ganando los dos, porque sería también injusto que le subieran demasiado al pasaje. Pero si la gasolina sube, entonces realmente esperamos una subida de gasolina en febrero y en marzo. Entonces, ¿qué va a pasar?